Hola que tal, mi nombre es Verónica Osorio y el día de hoy los acompaño nuevamente en su programa Relatos de Vereda, trayéndonos a todos ustedes nuevos paisajes e historias interesantes, así que los invito a que no se despeguen de nuestra programación, el día de hoy nos encontramos en la vereda Vallejuelito Peñas y el sector Cuatro Esquinas, donde nos contaron muchas nuevas historias y encontramos muchos nuevos paisajes, así que los invito a todos a que estén muy pegados de nuestro programa Relatos de Vereda y si quieren ver además de este todos los demás programas, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como La Unión Comercial y Turística y en Youtube como Canal 8 La Unión, además de eso si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a nuestro número celular o a nuestro WhatsApp 319-230-5598. Continuamos con Doña Alba que nos va a dejar una historia muy bonita sobre sus plantas y el cuidado que ella tiene con ellas, así que los invito a que estén muy pegados con nuestra programación. Unión Comerciales Ay no, yo sin jardín y el jardín es la vida mía, hermoso, lo quiero lo contemplo, el jardín pues... tierra buenita, hay ciertas matas que necesitan más tronquitos por ahí pues de esos que están por ahí ya dañados, y abono, como hojitas podridas también, agua y abono, y amor, hay besito, hay begonias, zulias, este coligato, geranios, cortejos, ay sí, desde que estaba en la casa con los padres, ay, le ayudábamos a echarle la tierrita y a llenar las vasijas en eso, cuando se usaban los tarros por ahí, viejos o así, ollas, estas begonias de pronto por ahí, de los vecinos, que donde haya, y hay mucha comprada, como ahora hay tanto vivero, entonces ya uno compra una mata y ya hace que la cría para todos, para todos los tarritos, ahora porque esta begonia también tiene su tiempo para florecer, aquí no hay, sino pues ahora están en el tiempo, cada año, y están floreciendo, ya se están terminando también las begonias. Sí, ¿por qué? Porque hay que bañarlas, son muy delicadas para el viento, y entonces hay que tener mucho cuidado con ellas y tratarlas muy delicadamente. ¡Gracias! 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 Esos colones son de mucha agua, eso sí hay que sembrarlos casi en pura, en puro palo así dañado, y echarles agüita diario, pues no sé, yo compré uno que ya pues ese sí se murió de viejito, y ya me dijeron que le bregara por revolver tierrita con esos palos podridos, ¿quién sabe? Yo no sé, pues sí, lleva tierra también, revueltico, pero más como esas cositas así, y palitos dañados, porque vean esos palos como prenden en esas raíces. ¿Qué es ese aguacate de maleza? Ese que ahí pegaditos hay, esos son cuernos. ¡Qué! Pues ya están prendidos, que hará por ahí seis meses. Esta hoja que es gitana, orquídea, que está pues, está llena más de frente. Pues así como que eso se llama Vera Josefina, Josefina estas, y pues según parece como que ya las bautizaron por orquídea a ese Zulia. Esa sí prende fácil en tierra, y no tiene mucho cuidado tampoco, colegato. Cuéntame de eso. Esa también es sencilla para administrarla, eso prende en cualquier parte. Eso sí tiene uno que irlo cambiando, porque es... Este colegato sí dura mucho, pero hay matas que las tiene uno que cambiar, porque ya les... ¿Ves este? Por ejemplo, este geranio ya está acabando. Se le... No, la vejez, una penca. No, no, que una penca, no sé. No sé, esa sí fue comprada. Florece hermoso. Ay, digo que le pongan mucho amor, es que yo creo que el jardín es como uno lo trate. Ay, que las cuiden, que las mojen y que les pongan mucho amor. Lo que hace que me casé, él tenía esta casita, por ahí que 52 años. Ay, yo me amaño mucho en el campo, mucho que me amaño. Yo los voy... No los visito, pero los... A todos, con todos los voy, la voy bien. Y aquí estoy para un favor, si se lo puedo hacer. A mí me han dicho que es gusanito, y eso como una mata a veces tiene varios nombres. Por ahí me dijeron a mí, pero un nombre lo más de raro, a mí no se me grabó. También es beso. De colores, tiene de todo. Sí, vea aquí está el rosado, el morado. Y esta es otra, una begonia, de lunita. Vea, y esta es la tal Josefina o orquídea, yo no me imagino. Esa que estamos viendo acá. Sí. Se está acabando. Se está acabando. Esa es otra que florece cada año. Los invito para que vean el relato de la vereda. Fue con mucho gusto. Fue con mucho gusto. Amigos televidentes, recuerden que el equipo de producción del Canal 8 se desplaza a todos los campos unitenses para traerles a ustedes las mejores historias. Como lees la historia de Don Juan de Jesús García Morales y Doña Clara Hilda Franco López, que nos traen una hermosa historia. Ellos son una pareja de esposos. Y lastimosamente, Don Juan padece una enfermedad. Pero lo bonito de esta historia es que gracias al apoyo de su señora esposa y de todos sus hijos, Don Juan está superando esta enfermedad. Así que los invito a que no se despeguen de nuestra programación, pues vienen muchas más historias como estas. Y no solo hoy, sino todas las semanas en su programa Relatos de Breda. Yo acá en el sector de Cuatro Esquinas, llevamos dos años viviendo. Es un sector muy amañador, donde la gente se amaña. Hay muy buenos vecinos, nos mantenemos supuestamente muy amañados. Vivo muy contento porque los hijos míos se manejan súper bien conmigo. En este momento he estado muy enfermo. Pero que en este momento estoy superando la enfermedad que tengo. Y me mantengo muy alegre. Yo a este sector llegué del Alto Lechual. Cuéntame un poquito de la vida tuya del Alto Lechual. La vida de Lechual fue más o menos, porque allá prácticamente nos tocó mucho la violencia. En ese tiempo vivíamos como muy asustados. En ese tiempo vivíamos muy asustados. Entonces a veces tratábamos como de venirnos, pero no teníamos prácticamente ni para dónde echar, como decirse el cuento, porque allá llevábamos mucho tiempo en la casa. Llevábamos viviendo casi ya veinte años. Nosotros llegamos allá porque nosotros somos de La Ceja, de La Ceja Antioquia. Nosotros somos de La Ceja. Allá levantamos los hijos. Allá levantamos cuatro hijos. A ver, en La Ceja prácticamente fue mi crianza, fue donde yo me levanté. En La Ceja fue donde yo me levanté. Y ya después de ahí ya nos vinimos para acá, para El Alto, para El Chual. Y ahí ya fue donde comencé yo a trabajar, a fornalear y a levantar a mis hijos. Yo en La Ceja prácticamente ni estudiaba, porque eso prácticamente nosotros fuimos dejados de La Cuchita hace mucho tiempo. Mi mamá nos dejó hace muchos años. Entonces nosotros quedamos amparo de papá y entonces ya papá nos levantó. Y yo era prácticamente el ama de casa de la casa. Yo era el que hacía los destinos. Yo era el que hacía comer y despachaba a mis hermanos. La niñez mía fue muy hermosa. El tiempo de la niñez de uno fue muy bonita, porque en ese tiempo esperaba un niño Dios y no lo alejaba a uno con tantas cosas que le daban a uno ahora. Eso a uno le regalaban cualquier detalle y no era feliz con eso. Y ahora hay muchachos que tienen que darle una cosa buena y si no se pone, se rezabea y a veces hasta le puede pegar a los papás y la niñez de otro fue muy bonita. La niñez de otro fue hermosa, la niñez de otro fue algo genial que no se vuelve a ver. Eso no se vuelve a ver a esa niñez. Ah, la niñez de ahora año era muy linda y la noche buena eran muy hermosas. Esperaba uno un traído del niño Dios y se hacía una noche buena y todos compartíamos. Hoy en día se hace una noche buena y van a compartir y cuando van a compartir ya no hay nadie en la casa, ya todos están en la calle. Mi vida mi vida joven mi vida joven fue esa estar al lado de mis hermanos, despacharlos y yo era el que hacía los destinos, yo era el que arreglaba la casa, la cocina, lavaba la ropa y yo los despachaba ellos yo he sido más que todo me ha gustado mucho la cocina la cocina me ha gustado mucho porque yo me he defendido mucho así con todos los gastos de la casa así, de la cocina, me ha gustado mucho hacer mis labores en la casa y en trabajo pues también me encanta y ahora últimamente pues no pude trabajar porque ya llevo 22 meses que estoy incapacitado porque a mi me operaron de un cáncer de estómago entonces en este momento ha estado muy enfermo ha estado muy enfermito entonces ahí ahí estoy incapacitado tomando droguita y ahí voy para adelante queriéndolo Dios no, esa es la fe que yo tengo de salir adelante, de volver a trabajar porque el sueño de uno es trabajar para salir adelante, para dar ejemplo a la gente que trabajar es muy bueno es muy bueno trabajar y trabajar es delicioso la pareja mía la conocí hace hace por ahí que unos 21 años la conocí yo en la vera del chuscal eso quedaba por allá por yendo para Medellín yo bueno yo la distinguí a ella en una fiesta de un campesino prácticamente allá nos encontramos y nos enamoramos esa historia es bonita eso no vuelve ya charlamos como 6 o 7 meses como a los 7 meses me dijo que ella estaba en embarazo ya me llamó el papá y a la casa y ya me pusieron un mes allá estuvimos viviendo un tiempo pero nos tuvimos que ir porque allá la cuestión allá no había agua entonces allá no había agua entonces nos tuvimos que ir cuando ella tenía como ya a punto de tener el niño nos tuvimos que ir porque ella se enfermó ella se enfermó allá en esa casa la señora mía ¿cómo la enamoré? ah con detalles bonitos conversándole llevándole su credencial como ahora días que no faltaba la credencial que era lo más importante y sí su buena serenatica pues de vez en cuando le daba la serenatica la invitaba a bailar a rumbear y salíamos muy bueno y compartíamos muy rico y en la época no traía cartas y credenciales no bendito cuando en el tiempo no le tenían los celulares ni el mejor dicho ni el celular yo no vine con el celular y como al tiempo al tiempo ya de haber estado con ella que era un celular ¿cómo realizamos nuestro hogar? ah no yo cogí las cosas muy bonitas ya nos vinimos a vivir juntos ya tuvimos el pelado después ya lo comenzamos a levantar después ya eso que hubo en embarazo del otro ya todos contentos y echando para adelante y ya después que hubo en embarazo del otro y de él y ahí nos fuimos yendo y fuimos saliendo adelante ya en este momento tenemos cuatro hijos pero la niña mayor no es mía la niña mayor es de ella solita ella solita se enamoró por ahí de otro cliente y la y se enamoró de ella y ahí tuvo su bebé no la historia mía es muy bonita la historia mía es muy bonita y ahora como vivimos vivimos bueno vivimos bueno gracias a Dios porque ya los muchachos están grandes ya los muchachos prácticamente los que llevan prácticamente ya el hogar porque son muy buenos hijos son muy buenos hijitos desde el Chuscal ya nos vinimos como le digo ya nos vinimos a vivir cuando ella con embarazo del primero nos vinimos a vivir aquí al alto una finquita y ya esa finquita ya nos fuimos para ahí nos fuimos para la ceja otra vez porque ahí ella se enfermó entonces ya ya nos fuimos para la ceja otra vez ya después tuvimos unos problemas en la ceja pues chismes y comentarios y ya nos tuvimos que venir otra vez para acá para el alto y ahí fue donde nacieron los otros tres hijos eso fue en el 99 cuando hubo esa violencia en el alto que eso fue muy berraco cuando nosotros vivíamos ahí esos llegaban a uno prácticamente lo hacían esconder a uno y llegaban a uno llegaban a la casa se sentaban en el corredor o en el patio a esperar que que uno les diera les prestara las ollas a veces quizás hasta uno esta comida les daba hasta el agua tenía que dárselas y a veces tenía uno que dormir prácticamente escondido a la cama porque como con miedo de ellos y entonces ya la ya la patrona en la casa yo una vez iba a desocupar y dije que no que aquí no podíamos vivir más que porque que porque estábamos muy asustados y entonces la señora ya dijo que tranquilo que no nos fuéramos a ir que ella no nos desamparaba que fuéramos siguiendo adelante que ella algún día de estos de pronto nos daba una oportunidad de tener una casita si en ese tiempo nos dijeron pues que teníamos que irnos porque nosotros teníamos que aportar un salario mínimo mensual de 20 mil pesos que teníamos que llevarles que teníamos que llevarles que 20 mil pesos a la pues de para ellos para ayudar para la vereda para podernos cuidar para podernos cuidar la vereda entonces pues yo nunca alcancé a darles porque yo vivía en un fornalito y yo a mí no me alcanzaba para darles no la viernes ya pasó porque eso se eso cambió mucho ya las cosas volvieron a mejorar las cosas volvieron a mejorar y y ya otra vez volvimos otra vez a pasar el susto y ya nos volvimos otra vez a reintegrar el hogar ya vivíamos más contentos porque ya esa gente ya se fue y ya ya más contentos si a estar más unidos a estar más que todo más unidos y más contentos y ya con menos miedo de estar ahí pero nosotros vivíamos a punto como de irnos si me entiendes como de irnos porque eso era muy miedoso allá eso era muy miedoso eso era muy miedoso en esta casa prácticamente servicio no había nada lo único que había era la luz el agua ya nosotros vivimos todo ese tiempo el agua nosotros era cargada cargada nosotros teníamos un tanque donde recogíamos el agua del techo y esa agua duraba por ahí uno o dos meses y esa agua teníamos que surtirnos para el baño para lavar ropa y el agua para comer tenía yo que ir siendo los vecinos por una caneca casi diario a traerlas para uno poder hacer de comer si salía más barato pero esa señora era muy tranquila porque eso ni agua le ponía porque esa señora inclusive esa señora abandonó la finca esa señora abandonó esa finca y cuando acabó la violencia esa señora volvió volvió esa casa no la había es que esa casa prácticamente era como de nosotros ahí no había patrón que lo mandara a uno no ahí no había patrón que lo mandara a uno yo simplemente mantenía la finquita organizadita bien motilada con buen jardín sí y fornalear la papa porque eso uno prácticamente pues como uno es alfabeta y no sabe leer ni escribir uno a una flustería no le daban trabajo tan fácil uno llegaba y se iba a arrancar papa y se iba a poner trabajo a una flustería no le daban a uno porque como uno no sabía leer ni escribir entonces a uno se iba con el asadón a mí me tocó ir a trabajar hasta el retiro en bicicleta ah sí yo soy muy chapa adelante sí ahora por la enfermedad pues que me tiene tan agresivamente detenido pero yo algún de estos quiero volver a salir adelante creyéndolo Dios sí esos que trabajan en empresas esos que llevan prácticamente el hogar ellos los que llevan el hogar yo los espero a ellos con su comida y vienen contentos felices y ellos son los que entran en el mercadito pues ahora y pagan todos los servicios la rendita y la historia la historia de cuatro esquinas fue que esa señora en el alto cuando nosotros ya estábamos ya como más contentos viviendo esa señora llegó allá bueno nos dijo que qué pena con nosotros pero que ella iba a vender la finquita pero que ella no nos iba a desamparar pero nos quería como sacar a la fuerza entonces yo le dije que no que a la fuerza no nos podía sacar que porque yo llevaba ya 20 años allá viviendo y que alguna cosita nos tenía que dar y entonces ella ya cuadró conmigo que ella me iba a dar un tanto que cuánto le pedía entonces yo le dije a ella que nos colaborara que nos colaborara en que fuera con una casita que porque ella nos había prometido una casita y dijo que no que ella en una casa no nos daba que ella en una casa no nos daba que porque nosotros no teníamos derecho a casa que qué tal que ella acaso era millonaria que acaso era rica para dar una casa y entonces ya ella me llamó y yo ya me dijo entonces que cómo íbamos que cómo íbamos a cuadrar que para que que para poder entregar la finquita que porque ella la iba a vender y que ella pues que para que cuadráramos pues lo que le iba a cobrar y bueno yo le dije que yo una vez conversé con mi señor y le dije bueno vamos a cobrarle esto y esto a ver que de a ver que ya qué relación toma entonces yo le dije bueno doña Elena qué pena con usted pero entonces si usted quiere que nosotros ocupemos entonces deme deme 12 millones de pesos para que no tengamos problemas y ella pegó el grito y me dijo no es que nosotros acaso somos ricas yo acaso soy rica no 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 me hagan eso no me hagan esto que vea que que yo he estado con ustedes aquí lo he tenido tanto tiempo y que viviendo que gratis yo le dije pues que aquí hemos vivido pero hemos vivido con miedo no le hemos dejado esto ¿por qué? porque a uno le va a pensar como a la casita nosotros acostumbramos a vivir acá en ella sí malagradecida señora fue muy malagradecida y ya una vez vine que no que bueno que entonces que para que dejáramos de problemas que ella me iba a dar ocho millones de pesos pues que si quería y que si no que de todas maneras que eso entonces que para que para tener problemas que para que no te iban un problema sí ya 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 nos vinimos para acá y queriéndolo Dios ya nos vinimos para acá para cuatro esquinas y acá estamos radicados yo al pueblo salgo por acá ocho días cada ocho días pero a veces pues al pueblo pues así como a comprar las cositas pero ya en cuestiones de la enfermedad hay lo que tengo casi tres cuatro veces a la semana tengo que ir a Medellín a Río Negro a La Ceja porque a mí me hacen muchos exámenes de sangre de todos esos exámenes pues que me hacen a mí de rutina para ver cómo sigue el estómago por ejemplo yo me pongo a ver que cuando yo tuve la enfermedad mía que cuando a mí me llevaron a San Vicente Fundación que me dijeron que si ellos sabían yo a qué iba allá que más o menos que por qué miran entonces yo yo les dije a ellos dije yo no sé pero de todas maneras la enfermedad que yo tengo yo la quiero saber afrontar porque de todas maneras son cosas que que Dios le da a uno ¿quién me entiende? y uno pues tampoco pues para chasar y me dijo a usted en ese momento usted tiene un cáncer en ese momento queriéndolo Dios lo vamos a salvar porque estamos a tiempo de salvarlo y bueno bueno y entonces ya ocurrieron las cosas ya me dejaron allá me hospitalizaron me dejaron como 16 días tuve con mucha gente ya me operaron fue como una forma como una nueva vida pues que yo tuve si me entiende como si volvieran a ser y bueno ya comenzar comenzó a aliviarme a mejorarme y tuve con mucha gente por ejemplo así en las quimios y gente que de caída que no daban la vida y la gente y yo me preguntan a mí que yo por qué sonreía pues tanto que por qué me mantenía tan alegre y yo lo único que yo le digo la verdad para mi Dios yo a la muerte no le tengo miedo y si Dios se ha de acordar de mí pues que se acuerde de mí y yo decía ah no es que usted tiene mucho valor para la enfermedad que tenemos y con los que yo estaba en esa esquina ya se han muerto como tres para mí que se han muerto de pena moral porque se han muerto porque ellos no han puesto esa fuerza voluntad de vivir de vivir no le ponen el ánimo a la enfermedad si no le ponen el ánimo a la enfermedad y a las cosas hay que ponerles ánimo y hay que echar para adelante y para adelante es para allá si ellos me ayudan mucho si ellos me ayudan mucho ellos están pendientes de mí más que todo el año era mía y ya me preguntan hay veces pues que amanece uno maluco porque para qué le va a negar uno como hay días que amanece uno de caído caigo a la cama un día dos días no me paro porque a veces el cuerpo no me da pero yo hago ese esfuerzo y vuelvo y me levanto y yo vuelvo y me levanto y yo digo no para adelante es para allá y que todos podemos salir adelante y los muchachos ellos no me pueden ver afuera o me voy para caminar y me dicen no se vaya a caminar a Paco usted no está yo no yo puedo caminar yo puedo caminar que me van a llevar al pueblo que espere que la vamos a llevar en la moto y yo no señor yo me voy a pie porque a mí me gusta caminar es que yo en este momento yo no estoy muerto y si la mente de la comadre ayuda a uno la mente de la comadre ayuda a uno para que es bobada es que hay gente que se decae que porque se cortan un dedo que porque se quiebran un pie o porque no tienen algo algo especial en su casa entonces a la vida hay que echarla para adelante depende hay que echarla para adelante si la enfermedad mía comenzó una vez si yo estaba la enfermedad mía comenzó una vez estaba yo en mi casa y comenzaron a yo comencé a sentir unos mareos unos mareos yo sentí unos mareos raros y entonces ya ya comencé como una como un haito si me entiendes yo haito y y eructaba muy maluco yo eructaba demasiado maluco y entonces ya comenzó a eructar y yo eructaba como podrido ya comenzó daño de estómago entonces ya comencé a decaeme a decaeme vómito más que todo me daba mucho vómito lo que yo comía todo lo vomitaba y nunca le dije pues a mi yo a mi familia nunca le dije nada yo era callado mi señora me daba la comida y ahí mismo yo yo me sentía ya con el nudo en el estómago entonces ahí mismo me salía para afuera me iba calladito por allá y por allá volví volvía a mí a callado y enseguida ya me volvía para adentro callado sin decirle nada a ella se sintió como ella comenzó a verme raro que me pasaba que porque estaba tan verde que porque estaba cambiando de color y dije no pues que yo no sé yo no sé que tengo no sé que tengo y entonces ya una vez me sentí muy mal entonces ya me dijo no venga vamos en el médico venga vamos en el médico que yo lo queremos llevar a ver que tiene y entonces yo le decía que no que no que esperara que esperara que esperara y entonces una vez una tarde yo me sentía como muy maluco ella me dijo no venga yo lo llevo en el médico entonces ya una cuñada mía la llamó a ella que yo como seguía que para venir por mí para llamar en el médico entonces yo le dije a ella y yo no dígale entonces que mañana dígale que mañana que venga mañana que mañana me voy con ellos y ahí mismo sí ya me llevaron por el médico vinieron por mí en un carro y me llevaron y me llevaron a San Vicente Fundación cuando llegamos a la clínica el procedimiento yo no pues yo le digo la verdad yo asustado no estaba yo asustado no estaba porque yo lo di gracias a Dios que yo ya había vivido mucho rato y queriéndolo Dios teníamos más fuerzas para vivir porque para qué lo va a negar uno porque uno anhela vivir bastante pero cuando no se puede no se puede y entonces ya ya el ánimo ya llegué ya cuando llegamos ya a San Vicente yo era tranquilo relajado como si nada hubiera pasado porque yo sabía que tenía mi enfermedad pero yo tampoco me iba a descaer yo tampoco me iba a echar a morir porque es peor la cosa porque entre más se descaiga uno más sufre el cuerpo más sufre no no es que es que uno mismo llama la enfermedad uno mismo llama la enfermedad uno mismo llama la enfermedad mmm No, la enfermedad mía sí la he superado mucho y demasiado pues, la he superado mucho, pues sí he mermado mucho de peso, porque la verdad yo pesaba 58 kilos, en este momento pesó 46, 47 kilos, que los médicos, ¿qué le digo yo a los médicos? Oiga doctor, ¿a mí qué me pasa? Que yo no quiero, porque en un momento más de peso, él me dice, no, no, usted ya, usted limítese a vivir así, porque prácticamente la barriga suya, el estómago suyo, es como el estómago de un niño pequeño, que a usted le cabe muy poquita comida, entonces ya usted ahí para adelante ya no puede, ya no puede, hemos dicho, ya no puede tener más peso, tener más peso, a mí sí, a mí me quitaron, a mí me quitaron el 80% del estómago, del estómago me quitaron el 80% del estómago, sí, a mí la comida a mí es muy poquitica, yo hay veces, yo hay veces le digo a ella, vea, yo con los meros tragos que médico no tengo, porque yo no quisiera comer, pero yo a veces me pongo a pensar, es que si yo no como, de pronto me da una maluquera o me puedo decaer más, entonces yo voy a la cocina, me como una galleta o me tomo un vasito de jugo y así, ahí me voy yendo, ay no, 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 yo le agradezco más que todo, primeramente a Dios que es muy generoso, muy lindo con nosotros y a los médicos que son tan bondadosos con uno que me ayudaron mucho y, como le digo, la familia mía que también me ha ayudado mucho a salir adelante, por ejemplo, en este momento que la vida mía a mí me dio otra segunda oportunidad de vivir y seguir adelante, ¿qué me da eso? El valor, el valor y la fuerza de salir adelante, de salir adelante más que todo ver mis hijos, que mis hijos me den mis nietos, porque los nietos son los más lindos que uno tiene, yo tengo dos nietecitos y me mantengo muy contento con ellos y me mantengo muy contento con los nietecitos y quiero que me den más nietos para salir adelante con todos y que estemos juntos, bien unidos. Vea, el tema de la enfermedad, el desorden de uno, uno es muy relajado, ¿sí me entiende? Uno piensa que es que con beber, que con fumar, con pasar mal los ratos, creer que la vida es buena, la vida no es buena, sentarse en una cantina, tomarse una cerveza, jugarse unos cigarrillos, eso para mí no es bueno, para mí no es bueno eso, ¿por qué? Porque yo creo que de esas cosas depende la enfermedad de uno, ¿por qué? Porque uno la enfermedad no la, uno no se, uno mismo se encarga de castigar el cuerpo, de castigar el cuerpo de uno, el tranocho, eso es muy malo para la salud, y uno mucho la salud, porque a mí me dependió esa enfermedad, fue debido de eso, del descuido, del vicio, del vicio. No que traten de abandonar eso, que vea que eso no llega a ninguna cosa buena. Por ejemplo, vea, yo llevo tres años ya, yo era una persona que yo llegaba, salía de mi casa un sábado, sábado, domingo y lunes, bebiendo, borracho y en Guayabao, sin saber qué camino tomar, llegar a mi casa, a veces sin un pesito para comprar mi comida para mis hijos, eso es muy duro tener que ver eso, tener que ver mis niños, diciéndome papá, ver las cositas, y yo teniendo que hacerme el bobo, esperando a ver qué les respondía. Eso es muy duro, eso es muy duro. Y cuando yo me di cuenta que el trago no servía para nada, ¿cómo vine yo a dejar el trago? Yo vine a dejar el trago una vez que hubo un paro aquí en la Unión, eso, más o menos tres años que hubo ese paro, ¿qué hice yo? Me senté en mi cocina, tenía un litro de aguardiente y una cerveza, me senté en un rincón, puse música, comencé a tomarme el aguardiente, comencé a tomarme la cerveza y ya me puse a mirar el aguardiente y yo dije no, y yo miraba el aguardiente y dije esto para mí no es vida, esto para mí no es vida, esto a mí no me sirve. ¿Y sabe qué hice? Cogí el aguardiente, lo levanté, lo tiré en la poceta de la cocina y la cerveza la patié para afuera y dije hasta aquí llegué, adiós vida a mí, y se me acabó el trago, ahora voy con mis amigos, con mi familia, ¿para qué lo voy a negar? Yo trasnocho me quedo, puedo acabar una, dos, tres de la mañana, no necesito una cerveza para ser feliz, bailo, paso bueno, me divierto, le sonrío a la vida y yo no necesito beber para ser feliz. En ese tiempo yo no sabía que tenía la enfermedad, pero la enfermedad hacía mucho tiempo yo la tenía, lo que pasa es que ella iba avanzando lentamente, lentamente. Yo en ese momento, cuando yo en ese momento, ¿qué pensaba yo? Yo decía esto para mí ya no es vida, esto hasta aquí llegamos, esto ya no es vida, esto ya no es vida de seguir, esto no prácticamente no sirve para nada. Y ahí, dejé el trago, no necesito trago para pasar bueno, pasear y estar con mis amigos y verlos beber, verlos caer y verlos pelear, que es muy duro tener que ver eso. Ah, sí, eso es una luz como de Dios que le da a uno esa, esa, como esa, esa, como se dice el cuento, llegarle a uno esa señal de Dios a decirle a uno que ya listo, hasta aquí llegó, salga para adelante mi hijo, que las cosas tienen que cambiar. Sí, la relación en eso no era buena, pues buena buena no era, eso para qué es bobada, eso nos faltan los problemas, los disgustos, a veces llegaron a la casa y la señora a veces llegara a veces a esconderse a veces con miedo porque uno, prácticamente uno borracho es un demonio, un demonio, porque dicen que un borracho es un demonio y dicen que el que torea un borracho está toreando el diablo y es la verdad, porque uno se transforma, uno con el trago pierde el sentido, uno no sabe dónde está parado, ni para dónde va, ni con quién va, y que eso es muy bravo. De la vida, de la vida es distinto, hasta que ya, la vida, la vida es hermosa, la vida hay que saberla vivir, no que para pasar bueno tiene usted que beber, ni para pasar bueno tiene que estar a toda hora entregado al vicio, no señor, no, no, y yo vivo muy bueno, muy bueno vivo queriéndolo Dios y, no, no, todo mundo, por ejemplo mis amigos y mi familia me dicen a mí, oiga, oiga Juan, yo le hago una pregunta a usted, usted como, 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 como vive de bueno, vea, usted como, ves, nunca me han preguntado que por qué deje el trago ni nada, pues, nunca me dicen, hombre, que usted como pasaba de bueno, que como vivía, no, no, ningún imprudente me ha dicho eso, ¿por qué?, porque será que les da miedo que pronto yo le responda alguna cosa maluca. La enfermedad mía, pues la han recibido todos, hay veces mal, si me entienden, les da como, como lastima pues de uno, y a veces yo le digo a ellos, no, de mí no, a mí, de mí no le deben pesar, de mí no sientan lástima de mí, ni, denle lástima de un niño o de un ancianito, que salgan a él para que les colabore, porque uno ya, uno ya supo lo que va a vivir, y hay que echar para adelante, hay que echar para adelante, y que para adelante es para allá, y vea, yo con tal ganadora que tengo de salir adelante, es queriéndolo Dios, queremos tener la casita propia, que si Dios quiere, ahora con la enfermedad pues mía, yo salí postulado por, con fama, con el suicidio, con fama, entonces vamos a ver si de pronto el señor alcalde nos colabora con la casita, ahora que tiene proyectos aquí en la unión, y queriéndolo Dios, a ver si de pronto tenemos un ranchito para la vejez, queriéndolo Dios, para tener los niños ahí, la familia, para que los visite bien, bueno, atitud, atitud a la vida, sí, atitud y ánimo a la vida, más que todo, sí, dejar el, abandonar un poquito el vicio, estar más que todo con sus hijos, con su señora, estar más entregado al hogar, porque es que hay gente que descuida mucho el hogar, hay gente que sale un, como le digo, un viernes, y prácticamente llegan, llegan un lunes, sin, como decir el cuento, con el costal vacío, su esposa esperando a ver con que lo pueda despachar, y ellos así, y ellos, con el guayabo encima, sí, es un mensaje muy bonito que le da uno a la gente, para que la gente tenga buena actitud, y salgan todos adelante, que a veces las enfermedades hay que salir adelante, hay veces que la gente, que porque tienen enfermedad, que no, que van a recaer, no señor, eso de pronto son golpes que a uno le da la vida, para ver, a ver, uno que puede, que, como la puede estimular, o como la puede coger, entonces uno, uno tiene que ser berraco, y no decaece, no decaece, salir adelante, salir para adelante, eso, eso sí manejarse bien con la familia, como le digo, respetar uno al otro, y salir para adelante, sí, yo he sido muy católico, yo desde mi niño he sido muy creyente y muy católico, y queriéndolo Dios, hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude, porque Dios es un espíritu que está detrás de uno, y él donde está uno, lo está persiguiendo a uno, él ve a uno que bueno, que bueno hace, y que malo hace, y él, como le digo, él también lo castiga a uno, sí, de todas maneras, un saludo a todos, y una buena tarde para todos, y que sí, que se manejen bien con todos, y que sepan compartir, Amigos televidentes, la vereda Vallejuelito Peñas, además de traernos estos hermosos paisajes, también nos trae muchas interesantes historias, como lo es la de la Cueva del Tuzo, más conocido como Feliz María Restrepo, él fue un importante personaje de nuestro municipio de La Unión, también continuando con este recorrido, podemos llegar hasta las Cascadas del Presidio, donde allí pueden ir ustedes y disfrutar con toda su familia, y también está el conocido Morro Peñas, donde pueden subir y desde allí divisar todo nuestro bello municipio de La Unión, así que quedan muy cordialmente invitados a esta hermosa vereda. Hola, mi nombre es Clara Inés Franco López, soy de La Ceja, y soy de La Ceja, y soy de La Ceja, toda mi vida, mis padres, mis hermanas, todo. Llevo 20 años viviendo en el Alto de La Unión, del Alto nos pidieron la casita donde vivíamos, ya nos vinimos para acá, para el sector de cuatro esquinas, llevamos dos años acá, aunque para mí no han sido muy buenos porque no me siento como amañada aquí en este lugar. Pero creo que no sea por mucho tiempo porque mi esposo se postuló y salimos favorecidos con el subsidio de Confama, creo que no sea por mucho tiempo, esperando ahí la ayuda de la alcaldía, a ver si nos dan la oportunidad en el nuevo proyecto que va a hacer, para ver si nosotros quedamos ahí favorecidos. Esa es la ilusión de Juan, mi esposo. Él dice que él se quiere ir de este mundo, pero si nos dejan la casita, nos quiere dejar desprotegidos. Yo vivía en el Chuscal y él también vivía en el Chuscal, por allá lo conocí, ya empezamos de novios, ya resultaron pues ya venir los hijos y ya resolvimos irnos a hacer vida juntos, la cual tenemos tres hijos, hermosos todos tres, de uno de los tres tenemos un nieto, vivimos muy bueno. Yo anteriormente pues tenía mi hija, de la cual también tenemos una nieta, que es también como la nieta de Juan, que la adora, él adora a sus dos nietos. Sí, está bueno porque está cerquita del pueblo, no está lejos, yo me voy hasta dos y tres veces al pueblo a pie porque está cerquitica, la fortuna es que uno sale de acá y alguna moto lo recoge o algún carro y si no pues está demasiado cerquitica, 10, 12 minutos a pie. No hay pues como que necesidad de decir uno que va a pagar un carro. Sí, pero yo digo que serán las ansias de uno estar en la casita propia. Laboralmente no trabajo porque con la enfermedad del esposo me toca voltear mucho para Medellín, para Río Negro, para La Ceja, para La Unión, me toca siempre, yo soy la que me encargo de todas las vueltas de él. Muy duro porque la enfermedad acoge a todo el grupo familiar, no es solamente de él, porque uno piensa y piensa mucho y más en los momentos en que uno lo veía él tan decaído que son tres, cuatro días tirado en la cama sin ganas de comer, sin ganas de nada, porque todo le cae mal, que no se levanta porque le duelen los huesos, porque le duele la cabeza, le duele el estómago, le duele mucho todo, pues ha sido muy duro para nosotros, para todo el núcleo familiar, tanto para los hijos como para mí y para la familia de él, para la familia mía, todos muy pendientes, pero sí, ha sido muy duro. Yo me di cuenta porque a él hicieron una endoscopia y en la endoscopia estaba la palabra carcinoma y yo tengo una amiga que el esposo de ella es médico y ella me dijo a mí que lo de Juan, que no era para que me asustara, pero que no era nada bueno. Yo me vine y pedí una cita en promedán y me dijeron, entonces el médico ya me dio la cita y yo mandé a llamar a Juan al trabajo y ya para que el médico me explicara todo, porque el médico ni siquiera lo quiso incapacitar ni nada. Ya ahí empezó la incapacidad de él, ahí empezó la incapacidad, él fue cuando me di cuenta ya que era y él ya se había dado cuenta porque en el momento en que le hicieron la endoscopia, a él le dijeron que, pues él escuchó cuando la doctora le dijo que era eso, le preguntó al doctor, le dijo que era un cáncer. Él no quiso decir nada y cuando yo me enteré yo tampoco no quise decirle nada a él. Ya nos vinimos a enterar todos bien en forma, fue cuando la consultan del médico y ahí se empezó a deteriorar, a deteriorar, a deteriorar, en ocho días se deterioró del todo, bajó a 42 kilos, ya lo llevamos a San Vicente Fundación y directamente lo internaron allá. Ahí mismo lo cogió nutricionista y médicos y muchos exámenes, mucha cosa y allá ya le hicieron la cirugía donde todo fue un éxito. El acompañamiento fue de todos, de todos, de todos porque sí, todos estábamos pendientes de él, de una cosa, de la otra, pues cuidándolo mucho para que él no fuera de pronto a decaer porque es muy duro. ¡Gracias! ¡Gracias! A ellos les dio muy duro, ellos de solo saber eso, mejor dicho, ellos pensaban que había que luchar mucho y sacar al papá adelante porque de todas maneras que el papá fue quien les dio la vida también y que si el papá luchó por ellos estando pequeños ahora, porque ellos no van a luchar por él, ahora que ellos ya están grandes. Realmente deben de cuidarse mucho, mucho, mucho en cuanto a la comida, licor, el cigarrillo, porque eso en verdad es muy dañino, demasiado dañino y que al que le dé de pronto una enfermedad de esa que la sepa afrontar porque muchos de la misma depresión, de meterle tanta mente a la mente es que se van muriendo. Sí, es la verdad, de pronto no que va a ir donde el psicólogo a que le diga no, eso es uno mismo, uno mismo se hace la psicología, uno mismo trabaja la mente. Sí, de eso le dependió mucho a él también, porque los médicos mismos dijeron también, de todas maneras, el que está cometiendo el error de estar bebiendo por ahí y trasnochando, que mire el espejo de Juan, Juan cada día lucha más por vivir y cuántos hay que no valoran la vida, que más tarde les llegan las consecuencias, porque de todas maneras eso no es nada bueno. Mire que, por ejemplo, usted está en una fiesta y parrandea y toda la cosa, y toma trago, y bueno, al otro día amanece con su guayabo, con su enfermedad y toda la cosa, pero pasa trasnochando así de la nada, también todo eso lo va afectando. En mis tiempos libres aquí en la casa, el oficio, ama de casa, y como ven en el fondo, lidiar con mi jardín. ¿Le gusta mucho? Sí, estoy como muy encantada ahí de las suculentas. Ah, no, por fuera de la casa no, porque estamos en un espacio muy pequeño donde no se puede tener huerta, sino aquí lo que tengo en el interior y por ahí diez maticas afuera. Ah, no, uno obliga a hacerle lo poquito que a él le gusta, porque es que de todas maneras él en este momento, lo que come, come muy poquitico. Él debe de comer por ahí ocho, nueve veces al día. Poquitico, pero seguro. Ah, no, yo preparo y... Los videos, les gustan mucho los espaguetis. Escucho música, sí, leo. Ah, a mí me gusta toda la música. Poco vallenato, pero de resto me gusta toda la música. Hasta la que escuchan mis hijos ahora, hoy en día, que escuchan, unos escuchan reggaetón, otros rap, otros... Electrónica, otros reggae, o así. Y tecno. ¡Suscríbete al canal! Ay, él me dice, sí, él por ahí se mantiene escribiendo y me dice, mamá, vea la que voy a componer, mamá, usted, ¿se imagina yo en un futuro siendo un cantante, sacando la hostia adelante? ¿Usted se imagina? Ay, yo, ay, qué belleza. Y él es encerradito por allá en su cuarto, en sus tiempos libres, antes de empezar a trabajar en una empresa. En sus tiempos se ponía a escribir, a escribir, a escribir y a sacar que las pistas. Mamá, voy a ir donde tal persona, sacar una pista, traer una pista para la canción y así. De pronto nadie sabe que hoy está labrando la tierra y mañana puede estar en la farándula. Hasta bueno, sí, claro. Y eso ya hay. Ay, qué bueno, muchas gracias, María, sí, de todas maneras, todos tenemos un talento en el fondo, lo que pasa es que nos los acabamos de relucir. Ay, mis famosas cortinas, que las admiro tanto. Yo vivo enamorada de mis cortinas, son cortinas de tripapollo. Sí, es de tripapollo de lo que también como que elaboran trapeadoras, pero como que no sirven mucho para escurrir, dejan el piso muy mojado, entonces a mí me quedan más bonitas como de cortina. Esos materiales se consiguen donde venden telas. Y ya el palo de escoba, para que queden más finas. No, deportivamente para mi casa. Pues estaríamos mirando presupuestos. Claro, de pronto nadie sabe. Porque uno tiene que saber es que le den, no que le vaya a quitar. Acá por último los invito para que vean relatos de vereda con esta hermosa historia. Hasta una próxima. Televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa Relatos de Vereda. Esperamos les haya gustado el relato del día de hoy. Y los invito a que sigan muy pegados con nuestra programación. Recuerden que este programa se realizó gracias a la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook como La Unión Comercial y Turística. Y en YouTube como Canal 8 La Unión. Y si quieren hacer algún comentario o comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a nuestro número celular o a nuestro WhatsApp 319-230-5598. Hasta un próximo programa. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.